Amorcito Corazón Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelo quisiera Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón, serás mi amor Amorcito Corazón En la dulce sensación de un beso mordelo quisiera Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Amorcito Corazón, serás mi amor Amorcito Corazón, serás mi amor Amorcito Corazón, serás mi amor